que hemos burjado en estos pasillos, tantos chistes, alegrías, tristezas y momentos inolvidables que sería imposible enumerarlos todos. Durante este tiempo hemos crecido enormemente, no solo en conocimiento académico, sino también como seres humanos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros profesores, cuyo compromiso y dedicación han sido pilares fundamentales en nuestro desarrollo, a nuestros padres, cuyo amor y apoyo incondicional nos han fortalecido en los momentos difíciles y nos han alimentado en cada uno de nuestros éxitos. Y a mis compañeros de clase, por los recuerdos que permanecerán con nosotros mientras nos despedimos de esta significativa etapa de nuestras vidas. Recordemos que siempre somos capaces de alcanzar cualquier meta que nos propongamos. Con el corazón lleno de gratitud miremos hacia el futuro con la certeza de que lo mejor está por venir. Muchas gracias. Ahora vamos a tomarnos un pequeñito receso de la agenda porque nuestras queridas estudiantes, miembros del Comité de Transición, tienen unas palabras a su maestra. Maestra, pase adelante. Antes, vamos a dejarla con estas bellas chicas para que ellas expresen lo que tengan que decir. Esta placa es para una persona que nos ayudó y nos motivó en todo este año escolar. Distrito Educativo 0706, Escuela Exilio García Mencosmo, Promoción Alegro, 2023-2024. Reconoce a Ardeni Rosario Penifacio por su entrega, compromiso y dedicación en este año escolar. El amor es solo una palabra. Hasta si alguien llega a darle sentido y usted fue el significado de este motivo. Dado en la joya San Francisco de Macorís a los 14 días del mes de junio del año 2024. Gracias. Gracias. Bueno, al ponteo de tres le vamos a decir, eso es amor. Todos, pero que se sientan. Uno, dos y tres. Eso es amor, eso es amor, eso es amor, 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 amor. ¡Guau! Educar es tener fe en la persona que se educa. El cumplido más sincero que le puedes hacer a tu hijo es demostrarle que te fías de él, dándole libertad. La persona feliz es una persona que agradece y hay mucho que agradecer. Pues, llegó la hora de escuchar a la señora Florán Genterrero, quien en nombre de los padres expresará algunas palabras de agradecimiento. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. En nombre de todos los padres que estamos aquí, queremos agradecer el gran esfuerzo que han hecho todos estos maestros para permitir que nuestros niños lleguen hasta aquí. Es una alegría inmensa el trayecto que he pasado con mis hijas. Las dos fueron educadas de la mejor manera y no hay palabra para describir el agradecimiento que siento por este centro y por cada uno de los maestros. Gracias. La grabación no significa el final del aprendizaje. Por tanto, esfuérzate por ir por más. Ha llegado el momento de concluir esta actividad y para esto le pedimos a nuestro director Robinson Acosta Valdí, quien tendrá cargo el cierre de esta hermosa actividad. Un fuerte aplauso para él. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Les saludo con cariño y amistad. Muchas gracias. Haré lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a salir graduando ahora. Los graduando, los graduando, ¿cómo están? Muy bien. Los graduando, los graduando, ¿cómo están? Muy bien. Les saludo con cariño y amistad. Muchas gracias. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están todos los graduando? ¿Cómo están? Gracias a ese esfuerzo que hizo Soribel Castillo. Así que yo le voy a pedir a Soribel Castillo que se ponga de pie para que le den un fuerte aplauso. Porque la verdad es que se lo merece. Se lo merece. Decirle también a ustedes, los padres, que ustedes también hicieron un esfuerzo extraordinario y en conjunto pudimos llevar a cabo y a buen cuarto este bar. Y gracias a Dios, hoy sus estudiantes están aquí graduándose y se van al nivel secundario. Yo quiero pedirle a algún padre que valore esta actividad. ¿Cómo usted valore esta actividad? Racheri, ¿qué te ha parecido todo este trayecto, esta actividad de graduación del protocolo de transición en el final? ¿Qué te ha parecido como madre? La palabra excelente. ¡Wow! Excelente. Muy bien. Vamos a dar un aplauso a Racheri. Racheri, ¿qué te ha parecido todo este trabajo que hemos hecho y la actividad del día de hoy? Excelente. Muy bien. Maravilloso para ellos. Bien. Y para cerrar con Proche de Ores, yo le voy a pedir ahora que ustedes, los graduandos, sean sus ojos. Así que muchas felicidades. Les deseo todo lo mejor. Recuerden siempre que estuvimos dispuestos para darle lo mejor con excelencia. Y espero que ustedes, donde quiera que ustedes estén, pongan este seco educativo en alto. Muchas felicidades y un aplauso para ustedes mismos. También quiero agradecer de manera especial la presencia de nuestro técnico distrital, las dos, Catalina y Vileca, que siempre ha estado con nosotros, dándonos la mano. ¿Cuánto hemos crecido? Sí, mucho. Cuánto hemos avanzado y seguimos, vamos por más. Esto no se queda aquí, seguimos avanzando. El propósito y la visión que tenemos como centro educativo es brindar calidad y excelencia. Siempre ha pegado la mano de Dios. Ha sido una batalla fuerte, Vileca lo sabe. Llevar este centro a donde lo hemos posicionado, en este momento ha sido una batalla fuerte en poco tiempo, pero lo hemos logrado. Y quiero decirle que no ha sido con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Siempre ha pegado la presencia del Espíritu Santo, que nunca se ha quedado fuera, siempre ha estado aquí. Lo hemos logrado y vamos por más. Cada vez que una persona entra a este centro educativo, me llena de gozo cuando dicen, este centro educativo parece un colegio. Me llena de gozo cuando alguien entra aquí y dice, ¿qué paz se siente en este centro educativo? Pero ha sido una lucha fuerte, una lucha titánica, y es como le digo, vamos por más, porque nuestra visión es calidad, calidad en todo el sentido de la palabra, y excelencia en todo lo que vamos a hacer. Muchas gracias y muchas bendiciones, felicidades. Y vamos a terminar con eso es amor. Uno, dos y tres. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Amor, amor, amor. ¡Wow! ¡Qué bien! En San Francisco de Macorís, Supermercado Juan. Economiza su dinero al comprar, visitando el Supermercado Juan. Supermercado Juan. Deliveries y mucho más. Avenida Cajonabo 146. San Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís. Teléfono 809-290-2583. Tu lugar de confianza, Supermercado Juan. Supermercado Juan. En San Francisco de Macorís, Guzmán Muebles. Con los muebles, con los muebles y electrodomésticos de tu hogar. Disfruta de las ofertas y precios en cada uno de los artículos que te ofrecemos. Además, fabricamos y preparamos todos tipos de muebles. Guzmán Muebles, con dos sucursales en San Francisco de Macorís. Avenida Hermanos Muebles, Avenida Hermanas Mirabal Urbanización Primaveral y Avenida Libertad, frente a la rotonda Entrada de Vistel Valle. Teléfono 809-509-5049 y 829-877-5445. Ven a Guzmán Muebles, donde te resolvemos tus problemas. ¡Gracias por ver el video! 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 Levanta la mano, si tú estás gozando Levanta la mano, si tú estás gozando Es que Burgos Music sigue muy pegado Es que Burgos Music sigue muy pegado Ay mamá, 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 mamá Ay mamá, mamá, mamá Ay mamá, mamá, mamá Aquí estás gozando, lleno de alegría Aquí estás gozando, lleno de alegría Esto es fiesta y fiesta, de noche y de día Esto es fiesta y fiesta, de noche y de día Ay mamá, mamá, ay mamá, mamá Ay mamá, mamá, mamá Ay mamá, mamá Que tú quieres ver y estar informado Que tú quieres ver y estar informado Entra Burgos Music, te estaré enterando Entra Burgos Music, te estaré enterando Ay mamá, mamá Ay mamá, mamá Ay mamá, mamá Ay mamá, mamá La gente de aquí Están esperando La gente de aquí Están esperando Celebración Seguirán gozando La celebración Va a seguir gozando Ay mamá, mamá Ay mamá, mamá Diez mil suscriptores Estamos celebrando Diez mil suscriptores Estamos vacilando Esto es un trabajo Ay de un país de año Esto es un trabajo Ay de un país de año Ay mamá, mamá Ay mamá, mamá Ay mamá, mamá Ay mamá, mamá La gente de allá De Estados Unidos La gente de allá De Estados Unidos Junto a los de aquí Sigue muy unido Junto a los de aquí Sigue muy unido Ay mamá, mamá Ay mamá, mamá Qué bien Ay mamá, mamá Ay mamá, mamá La gente del campo Y de la ciudad La gente del campo Y de la ciudad Eso es la Islay Live boy, pipa Eso es la Islay Live boy, pipa Ay mamá, mamá Ay mamá, mamá Ay mamá, mamá Ay mamá, mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En San Francisco de Macorís, Guzmán Muebles, con los muebles y electrodomésticos de tu hogar. Disfruta de las ofertas y precios en cada uno de los artículos que te ofrecemos. Además, fabricamos y reparamos todo tipo de muebles. Guzmán Muebles, con dos sucursales en San Francisco de Macorís, Avenida Hermanas Mirabal Urbanización Primaveral y Avenida Libertad, frente a la rotonda Entrada de Vistelvalle. Teléfono 809-509-5049 y 829-877-5445. Ven a Guzmán Muebles, donde te resolvemos tus problemas. Mi gente de toda la República Dominicana, mi gente de los Estados Unidos y otros estados, como siempre en el Supermercado Juan, tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís. El Supermercado Juan se prepara para la siguiente rifa para los padres. Premiando a papá en su día, preparándolo para julio, julio, a celebrar, a celebrar con papá. Premiando a papá, papá, premiate con tu compra, participa y gana. Solamente con consumir 500 pesos recibirá un boleto y con ese boleto van a participar de la rifa, rifa, rifa del Supermercado Juan. Tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís, en la Avenida Libertad, en la Avenida Cabonabo 146 de San Francisco de Macorís. Y recuerden que el Supermercado Juan es tu lugar de confianza. Mi gente, tengo aquí a los clientes del Supermercado Juan en San Francisco de Macorís. Tengo aquí al profesor José Ramón Paulino. A su historia, necesitamos totalmente disponible para seguir comprando aquí en estos supermercados. ¿Ustedes son clientes del Supermercado Juan? Toda la vida. ¿Por qué eligen comprar en el Supermercado Juan? Bueno, tenemos unos precios favorables. Una factura, o sea, lo que se consume es de calidad. Señora, usted al elegir, al comprar, ¿qué supermercado usted elige? El Supermercado Juan. Supermercado Juan, Supermercado Juan, tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís. Mi gente de la República Dominicana son clientes del Supermercado Juan que eligen comprar porque el Supermercado Juan comparte sus beneficios con sus clientes. Tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís. Supermercado Juan, Supermercado Juan, Avenida Caonabo, 146, con el teléfono 809-290-2583. Tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís es el Supermercado Juan, preparándose para la rifa para papá en su guía, premiando a papá en Supermercado Juan. Miren los premios, primer premio, primer premio, un asadero, primer premio, un asadero. Segundo premio, segundo premio, una bocina de audio, una bocina de audio para escuchar música, para divertirse. Y tercer premio, lugar, tercer premio, una caja de cerveza. El Supermercado Juan, compartiendo con sus clientes sus beneficios. Ya lo saben, visiten el Supermercado Juan, tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís, Supermercado Juan, economiza su dinero al comprar, visitando el Supermercado Juan. Supermercado Juan, deliveries y mucho más. Avenida Caonabo, 146, San Francisco de Macorís. Teléfono 809-290-2583. Tu lugar de confianza, Supermercado Juan.